Para todos los corazones Yo tengo un corazón que se cansó de llorar Que se cansó de llorar, que se cansó de llorar Pobrecito corazón, no lo pueden perdonar No lo pueden perdonar, no lo pueden perdonar Corazón, corazoncito, ¿por qué te pones tan cruel? No te dura ni un cariño, no te dura ni un querer Corazón, corazoncito, ¿por qué te pones tan cruel? Sufrirte tanto conmigo, te cuesta mucho querer Yo tengo un corazón que se cansó de llorar Que se cansó de llorar, que se cansó de llorar Pobrecito corazón, no lo pueden perdonar No lo pueden perdonar, no lo pueden perdonar Corazón, corazoncito, ¿por qué te pones tan cruel? No te dura ni un cariño, no te dura ni un querer Corazón, corazoncito, ¿por qué te pones tan cruel? Sufrirte tanto conmigo, te cuesta mucho querer Corazón, corazoncito, ¿por qué te pones tan cruel? Colazón, corazoncito, ¿verdad? No te dura ni un bus tan cruel? No te doy nada No te dura ni un bus tan cruel Gracias por ver el video